qué tal gente cómo estáis? uy espera que no me veo bien así buenos días buenas tardes y buenas noches como siempre digo bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos bienvenidos a un vídeo más yo soy José Alberto, Alberto Larguens, llámame como quieras pero llámame hoy estamos a sábado sábado día 27 sábado 27 de enero de 2024 hoy francamente bueno pues hoy hay poco que cortar yo ya sabéis que normalmente los sábados es un día pues bastante bastante flojo en revistas no en el sentido de reparto que no es reparto sino simplemente aquellas revistas que salen junto con los diarios y se pueden conseguir de una manera más económica de acuerdo así que bueno hay fines de semana que por ejemplo el país trae el suplemento del suelo moda o el icon hoy no lo han traído hay fines de semana que por ejemplo el diario la expansión también trae pues el suplemento y después el fuera de serie hoy tampoco lo ha traído y entonces pues como que por ejemplo también el abc a veces trae la revista mujer hoy tampoco lo ha traído entonces seguramente el pensaréis y que me vas a enseñar que me vas a enseñar pues te voy a enseñar pues lo poquito que me han traído de acuerdo es lo que dicen el que enseña lo que tiene pues el que da lo que tiene no está obligado a dar de más entonces bueno pues también también os enseñaré una promoción que ha empezado hoy también así que bueno pues o si yo por si os interesa pues nada si es la primera vez que me ves yo soy jose alberto alberto larguin te garantizo que si te suscribes al canal te lo vas a pasar bien te vas a enterar de todo lo que me traen cada día que bueno pues serías bienvenido bienvenida bienvenido como decía el mota vamos a empezar con el diario la vanguardia con el diario la vanguardia que bueno es de aquí que trae la portada dice la haya ordena a israel que evite un genocidio pero elude el alto el fuego ya sabéis que es la portada del día de la vanguardia que hoy vale dos euros dos euritos pero entonces hay una promoción que es la rita ola ya sabes que la rita ola sale los miércoles se pone a la venta los miércoles al precio de 2.70 pero si hoy compras el diario la vanguardia y pides la promoción del diario de la rita ola pues la rita ola tela te saldría por 12 euros de acuerdo entonces es un poquito más barata es la misma pero bueno es más que nada es una forma más económica un poquito para hacerte con ella de acuerdo si no la quieres comprar a un precio normal que son como son 270 pues hoy la puedes comprar a 12 euros siempre y cuando compres la vanguardia vanguardia catalán vanguardia castellano como tú veas entonces esto lo voy a dejar por aquí porque hay un matrimonio que me viene y me viene el fin de semana bueno me viene cada día lo que pasa es que hoy pues también tienen la como se van fuera se ve que me cogen la vanguardia con el hola para la mujer luego también me trajeron el diario el periódico de cataluña que es este de aquí que titula dice la haya ordena a israel que evite un genocidio en gaza la verdad es que está bastante bastante fastidioso el tema así que bueno pues creo que con lo normal que sería pues hablarla ponerse la gente a hablar los unos con los otros y hablando se entiende la gente como había un programa también hace hace años en telecinco cuando yo era pequeño pues nada lo tienen lo tienen lo que no lo quieren reventar el tema no entonces pues como que te sabe mal no entonces bueno pues hoy el periódico de cataluña vale 12 euros me acuerdo bueno ese es bueno el de cada día de acuerdo espero hay la promoción de lecturas de lectura mucho de vosotros ya sabéis que sale los miércoles y vale 250 pero si la compras hoy y compras sobre el periódico y preguntas por la promoción de lecturas en lecturas te saldría por un eurito más en lugar de los 250 hoy te sale por uno tendría que pagar totalmente tres euros esto lo voy a dejar por aquí abajo ahí está y finalmente otro diario que traen alguna ventaja o alguna promoción interesante es el diario la razón el diario de la razón en su edición de hoy te sale con la portada de dice izquierda republicana de cataluña amenaza la estabilidad del gobierno por el espionaje ya sabéis que hoy la razón bueno hoy no hoy todos todos los días valen dos euros y hay la promoción de la revista mía la revista mía es una revista que sale los miércoles al precio de 1 99 y si la compras hoy compras hoy la razón y pides la promoción de la revista mía la revista mía te sale por solamente 50 céntimos me acordate serían 250 porque lo venden aquí pues no sé yo me imagino que lo que yo siempre no el fin de semana pues la gente está más predispuesta un poquito a la hora de comprar bueno tienen el monedero lleno de calerón de dinerito y bueno pues al igual se van paseando por la calle a por mí a voy a comprar esto a mirar que está ahí la promoción está como tú ya lo sabes que tú me veis a mí cada día pues ya estás al tanto de de las promociones en los que salen y luego la única promoción que me ha traído la única promoción de se me ha traído así que hoy el vídeo será bastante cortito pues es la la promoción de la biblioteca imprescindible esto es un esto es un libro un libro de taparura que nos habla de todos los como lo diría las obras interesantes o importantes de tener en tu casa de acuerdo estos libros de taparura y bueno yo por lo menos lo vendo suelto vale el número uno es el hombre invisible está totalmente precintado y dice lo siguiente dice soy un ser humano sólido que necesita comer y beber y también vestirse pero soy invisible que cuánto vale esto vuelva de 9.95 es un poco caro para el libro que es pero bueno yo es que yo no pongo los precios los pone la editora entonces bueno pues que lo que sé que siempre quisiste tener este libro que hoy te has levantado y has dicho quiero saber el libro que puedo comprar hoy pues bueno pues ahí tenéis bueno hace tiempo que no sé nada de una chica que que compraba un montón de libros hace tiempo que no me dice nada pero bueno espero que si me vea hoy pues oye pues que sepas que hoy está este libro y pues nada pues que vale el 9.95 y si lo quieres ir a comprar pues ya lo tienes a la venta es una chica que siempre me escribía es verdad hace tiempo que pienso que siempre me escribía y siempre me decía pues hoy he comprado estos libros y me gusta mucho comprar libros y me compraba más libros y más libros incluso llegamos a bromear en el sentido de que ella al igual tenía una biblioteca en su casa de tantos libros que compraba entonces pues lo que se salía algún libro el miércoles y en la mesa pues lo voy a comprar porque me interesa salía cualquiera la promoción con algún libro pues me voy a comprar el libro o sea todos los libros no y pues eso que hace tiempo que no sé nada de ella y lo bueno es que no me acuerdo ni cómo soy nada porque como sois tantos pues bueno pues mira si me escuchas pues que me reconoces de acuerdo y por lo demás pues nada pues de esperar son ahora mismo las siete menos cuarto de la mañana para alguno alguno que me pregunta oye ya qué hora hace los vídeos pues mira a las siete menos cuarto y nada hace bastante fresquito en barcelona yo creo que ha llovido esta noche porque yo cuando salió de casa estaba en la el suelo ya todo mojado o ha sido la humedad no lo sé pues nada gente no me voy a enrollar más hoy es un vídeo chiquitito más vale el corto y breve no más vale bueno y corto que largo y bueno algo así era no pues nada gente que pase un buen fin de semana hoy me voy a ver con mi hermana que hace tiempo que no 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 la veo y pues nada iremos a merendar una una menina cena con mis sobrinos y mi gente y bueno pues nada que pase un buen fin de semana y si dios quiere nos vemos el lunes que viene con el pronto con el más y más con el telenovela etcétera etcétera vale si te ha gustado el vídeo te agradecería que me dejarás aquí abajo un buen like cualquier comentario será bien recibido y si quieres saber o si quieres conseguir alguna revista que ha salido durante toda esta semana que pones en contacto conmigo por la dirección electrónica que nadie hace p2008 arroba gm puntocom oye mira que me interesa esta revista que no la encuentro por mi kiosco pues no te pones en contacto conmigo hablamos contigo bueno yo lo contigo y te digo la forma de hacerte de hacerte llegar esta esta revista o el producto que tú quieras de acuerdo la gente lo dicho un besito un buen fin de semana nos vemos el lunes hasta luego